Es piropitos súper bonitos que le puedes decir a cualquier mujer para que caiga rendida a tus pies, muy atento Número 1 y es de que destaque rasgos que otras personas no se darían cuenta pero tú sí Un ejemplo es que le digas que tiene un lunar muy bonito en la mejilla A diferencia de que le digas que tiene un cabello muy bonito porque eso es algo que todo el mundo se podría dar cuenta Pero rasgos chiquititos que solamente una persona muy observadora se daría cuenta Te hará ver más interesante Consejito número 2 para que cualquier mujer caiga rendida a tus pies tan solo con unas cuantas palabras Y es de que ya no digas la palabra estás muy rica o estás deliciosa Mejor dile que está hermosa Esa palabra nos encanta escuchar a las mujeres y créeme, no te voy a olvidar Consejo número 3 es de que destaques algún rasgo femenino que ella pueda tener Esto nos encanta a toda la mujer